suscríbete ahí debajo comenta darle like comenta 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 gracias por el apoyo que me le están dando a la plataforma gracias por suscribirse al canal pero que no se olvide copiar el link en el grupo de facebook whatsapp e instagram déjala todo el mundo que se suscriba que viene mucho contenido para este canal que es de ustedes que no es mío esto ustedes que lo han construido y lo han hecho gracias de verdad por el apoyo que me están dando la plataforma el tema de ahora es el fentanilo el daño que ocasiona en la mujer embarazada y tanto en la mujer sin estar embarazada sabemos que este somos peor de que se ha dueñado de la calle a nivel mundial dígase eeuu que ha sido el país que ha recibido más golpe de esta droga letal de esta droga que te transforma en zombi una droga que está acabando con millones de vidas al año y eeuu se ha convertido en la zona zombi debido al consumo masivo que se ve del fentanilo en dicha nación pero vamos a hablar de los daños que provoca en el embarazo todas las consecuencias que causa es que esta persona consuma en el fentanilo lo he dicho varias veces en unos cuantos vídeos que he publicado aquí en el canal que el fentanilo es un medicamento que viene hecho para las personas que padecen de cáncer ya que las personas cuando van a dar ese la quimio salen con un dolor que no aguantan que lo que quieren es morirse o desaparecer de la faz de la tierra entonces el único calmante que tiende a quitar el dolor sobre esta enfermedad que no tiene fin una enfermedad que ya el plan de ella es destruir la vida por lo completo el fentanilo es el medicamento que puede combatir el dolor de esta enfermedad poderosa que es el cáncer pero ya por el gran poder el gran la gran transformación que esto hacen las personas los narcotraficantes han tomado esta droga como un opio de una droga más pero con algo traficante toman hacen lo siguiente ellos disuelven el fentanilo lo procesan le agregan gasolina le agregan cocaína y un sin número de cosas más por eso es que una droga que se ha convertido en la droga zombie del mundo ha destruido millones de jóvenes personas mayores de edad ha destruido vida ha quitado le ha quitado empresas llevado personas a la quiebra debido al uso masivo que las personas tienen con con esta droga letar que es el fentanilo muchas mujeres tienen que tomar medicamentos durante el embarazo todo eso lo sabemos pero no todos los medicamentos son seguros muchas medicinas pueden ser riesgosas para usted la mujer embarazada su bebé o ambos los opiordes especialmente en su mar uso pueden causar el problema a usted al bebé como se mencionó mientras está embarazada que son los opiordes para las personas que no han tenido la oportunidad de escuchar bien que son los opiordes a veces llamamos a narcóticos son un tipo de medicamentos incluyen analgésicos fuertes recetados como la acicodona hidrocodona fentanilo y tramador también es un opiordes la heroína una droga ilegal un médico puede recetar le un opiordes para el dolor tras sufrir una lesión importante o después de una cirugía puede recibirlo si tiene dolor severo debido a las enfermedades como el cáncer algunos proveedores de atención médica las recetas para el dolor crónico o sea que es un dolor que no tiene madre un dolor que te castiga fuertemente los opiordes recetados para aliviar el dolor generalmente son seguros cuando se toman por un tiempo breve y según lo prescrito por los proveedores de atención médica sin embargo quienes los toman corren el riesgo de dependencia y adición así como una sobredosis estos riesgos aumentan cuando los opiordes son mal utilizados el mal uso significa que no está tomando los medicamentos según las instrucciones de su proveedor lo está usando para drogarse o tomar las medicinas recetadas para otra persona cuáles son los riesgos de tomar opiordes durante el embarazo o tomar fentanilo durante el embarazo tomar opiordes fentanilo durante el embarazo puede causarle problemas al niño y también a la mujer embarazada y también la mujer sin estar embarazada el síndrome de obstinencia neonatal los síntomas de obstinencia son irritables convulsiones vómitos diarrea fiebre y mala alimentación en los recién nacidos defectos de tubo neural defectos congénicos de cerebro la columna vertebral o la médula espinal los defectos cardíacos que produce el fentanilo problemas con la estructura de corazón del bebé gastroquisis defecto congénito de abdomen del bebé en el cual los intestinos salen el exterior del cuerpo por un orificio al lado del ombligo la pérdida de bebé ya sea por aborto espontáneo antes de las 20 semanas del embarazo o parto defecto muerto después de 20 o más semanas parto prematuro parto antes de los 37 semanas retraso de crecimiento que conduce a bajo peso al nacer algunas mujeres necesitan tomar opiordes o fentanilo mientras están embarazadas si su proveedor de su atención médica se lo sugiere primero debe pensar sobre los riesgos y beneficios sin sin ambos deciden que debe tomarlo deben trabajar juntos para minimizar los riesgos alguna de las formas que incluyen por ejemplo tomarlo por el menor tiempo posible tomar la dosis más baja posible seguir cuidadosamente las instrucciones de su proveedor para tomarlo decirle a su proveedor si tiene efectos secundarios y a todas citas de seguimiento si ya tomas opiordes y estás embarazada por ejemplo fentanilo que debes hacer si ha estado tomando opiordes o fentanilo y quieras embarazada hable con su proveedor de atención médica no debe dejar de tomar los opiordes por su cuenta si deja de tomarlos en forma repentina usted o su bebé podrían tener graves problemas de salud en algunos casos para los medicamentos repentinamente durante el embarazo puede ser más dañino que tomarlo puede amamantar la mujer si toma opiordes o fentanilo muchas mujeres que toman opiordes o fentanilo regularmente pueden amamantar depende de qué medicamento esté tomando consulte con su proveedor de atención médica antes de amamantar ahora algunas mujeres que no deberían dar pecho como los que tienen VIH o consumen drogas ilegales cuáles son los tratamientos para los trastornos por el uso de apiaceos en el embarazo opiordes como se le diga o también el fentanilo si estás embarazada y tiene un trastorno por el uso de opiordes no deje de tomarlos en forma repentina consulte el proveedor de atención médica para obtener ayuda y tratamiento para la adición de opiordes la terapia asistida por el medicamento que incluye la medicina y asesoramiento los medicamentos pueden reducir sus ansias y síntomas de obstinencia para las mujeres embarazadas los proveedores de atención médica usan puproferfina o metadona asesoramiento incluye terapias conductuales que pueden ayudarlo a cambiar sus actitudes y comportamientos relacionados con el consumo de drogas desarrollar un estilo de vida continuar tomando sus medicamentos y obtener un cuidado prenatal pero aquí lo más importante es que cuando una mujer cosa que no se habló cuando una mujer toma mucho fentanilo en exceso tiende a perder el bebé dentro del vientre y el bebé se muere dentro de su vientre entonces con esto puede llevar a la mujer también a morir como también el fentanilo mata a la mujer son cosas que son terriblemente un medicamento que ha llegado a hacer daño a este mundo un medicamento que ha venido a destruir vidas inocentes pero ustedes han visto la forma de que la persona actúa como se ve el deterioro físico de la persona cuando usan fentanilo su vida se destruye andan en la calle como zombies que no hay otra cosa como llamarlo y da pena personas que vienen de la nada y luchan por conseguir un éxito en la vida por ser alguien en la vida y esto tiende a destruirlo todo personas que han perdido todo de la nada debido al uso a esta droga sigan suscribiéndose y gracias por el apoyo y tomen este consejo antes de consumir fentanilo mujeres embarazadas no consuman fentanilo y manténgase usando un medicamento normal que no vaya a quitarle la vida a usted y a su bebé muchas gracias gracias y Gracias.